¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por eso llegamos tan tarde, porque no se ha calculado para el máximo. ¿Qué tal mañana lo hemos visto? Sí, pues vais. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, vamos a estar bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal?